¿Cómo va, Santiago? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenos días. Bueno, contento, ¿no? El otro día lo charlábamos. Fue un laburo... Una epopeya. Pero lo conseguiste. Fue un laburo bastante grande. Bastante grande porque hubo que hacer mucho trabajo, pero... Lo logramos. Esa es la palabra más limpia. Claro, claro. Repetí, le contaba a Raúl, explícale, que cuando llega el auto a tu taller, no sabía para dónde arrancar porque los cables apuntaban para cualquier lado. Sí, no, no. El primer día que llegó, ya ese día los chicos amigos vinieron de Zona Oeste, de Moreno, a sacar el motor. A Sierra avanzamos con todo. Cuando encontramos que había que hacerle miles de cosas, miles de cosas, dijimos, qué hermoso desafío. Qué despelote, ¿no? Sí, era todo en general, lo que era embrague, lo que era electricidad, un motor, obviamente, ¿no? Y cuando salvamos un motor es una cajita de sorpresas. Te encontrás con miles de cosas, miles de cosas. Que hubiera sido imposible si no hubieras tenido el apoyo de tanta gente que solidariamente te empezó a llamar, ¿no? De tantos talleres. Se hizo todo viral. Todo viral. Empezaron a llamar amigos, clientes, colegas, gente en Instagram, donándonos repuestos, que es lo más importante, nos donaron muchos repuestos. Totalmente. La casa de embrague, que nos regaló el embrague, y así se fue sumando montaje. Que insisto en esto, el que dona esto, no dona mil pesos. O sea, está donando, es mucha guita cada cosa. Es mucha plata, mucha plata. O sea, esto estamos hablando todo repuesto arriba de 100.000 para arriba, cada repuesto. Hoy en día está todo caro. Y justo hablábamos con los chicos, es incalculable el gasto que se tuvo en el auto. Es porque hubo que hacer de todo. Todo ese trabajo rondaba, la gente me preguntaba, muchos me preguntaban por las redes, y cerca de arriba de 800.000 pesos te gastabas. Es imposible para un tachero eso. Es imposible. No, no, es imposible. Para cualquiera, digo, 800.000 mangos, para poner en el auto es tremendo. Mucha guita. ¿Cómo te va, Santiago? Es un placer saludarte, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien. Bien. ¿Vos sabés que te escuchaba primero? Bueno, gracias por el ejemplo, ¿no? El ejemplo a veces es más valioso que seguramente el laburo, porque nos has dejado un ejemplo hermoso de lo que debe hacer el ser humano. Pero digo al mismo tiempo, también, pensando en lo que pasa, en esto de que han donado repuestos, que seguramente mucha gente metió mano de manera gratuita, como vos ahí, digo, ¿cómo de alguna manera estamos planteando que lo que no nos dan los dirigentes lo tenemos que hacer entre nosotros? ¿No? Que estamos un poco solos a veces. Digo, esto de que el laburo escasea, que la guita no alcanza, y cómo entre... Si no es entre nosotros, no se puede, ¿no? No, no, es imposible. Por eso te digo, la ayuda de todos, si no hubiese sido por la ayuda de la gente y demás, yo calculo que hubiese costado mucho más el tema de terminar el auto. Un poquito de cada uno, bueno, lo que hicimos con nosotros, es muy un montón. Y en lo personal, ¿cómo está el laburo? Porque digo, arreglar un auto es complicado. Seguramente mucha gente debe tener para último momento, o dejar para último momento el arreglo de auto. ¿Cómo está el laburo del taller? En nuestro taller se especializa en lo que es la rectificación del motor. O sea, para poderlo hacerlo todo completo, hacemos lo que es lo que está para el cilindro, y lo que es el motor en general completo. ¿Qué es lo que está pasando ahora atrás tuyo, no? Que se escucha ahí. A lo que voy yo y lo que siempre le digo a la gente, hoy en día si vos tenés que cambiar el auto, tenés tu auto fundido, tenés que poner mucha plata para poder cambiar el auto. Entonces la gente hoy en día lo que hace, arregla su vehículo, su motor, que da un poco más de daño de vida, y bueno, aparte, puede moverse. En sí, el trabajo acá, lo que es el taller, por suerte, gracias a Dios, tenemos trabajo, es un trabajo que hay constante. Muchos clientes y laburos entran casi todos los días, por suerte. Pero a lo que voy es que la gente prefiere arreglar su vehículo antes que poder cambiarlo. Santiago, era este el objetivo, charlar un poquito, agradecerte nuevamente. Tratar de que nos pongas en palabras lo que significa esto, que no es común, porque ante la necesidad de laburo, ante la necesidad de plata, de parar la olla todos los días, vos tenés a tu señora, tu nena, tenés que, ¿viste? Entonces hacer esto por lo demás es complicado y lo has hecho de una manera maravillosa y bueno, queríamos agradecerte. No, 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 nada que a vos, Gustavo, por habernos dado la posibilidad de dar una mano, ¿no? Nosotros ya de entrada le dijimos que lo hacíamos gratis, de corazón, acá hubo muchas horas de trabajo, muchas horas de los chicos, acá del taller compañeros. Horas extras después del horario del taller, y fin de semana también. Y, o sea, esto fue un orgullo haberlo puesto en marcha cuando, yo le decía, el día de que lo pusimos en marcha por primera vez que arrancó, encima arrancó enseguida, el todo que arrancó, se me ponía la piel de gallina y yo lo veía a Juan Carlos y se ponía a llorar, se le lagrimeaba, ahí está el lado de nosotros. No lo podía creer, no lo podía creer. No lo podía creer. Gracias, amigo. Abrazo grande. Abrazo, hijo. Abrazo grande. Bueno, ahí lo teníamos, el centavito a Maya. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.